La crisis sanitaria ha desnudado las inequidades en materia educativa en Chile y en América Latina y el Caribe. Ante el cierre de los establecimientos educacionales, la continuidad educativa ha generado nuevos y complejos desafíos para los procesos de enseñanza y sus responsables. Es por eso que la Universidad Abierta de Recoleta, en alianza con importantes organismos internacionales, recoge la urgencia y presenta el curso multiplataforma Educar en tiempos de crisis, el derecho a la continuidad educativa. Este programa, gratuito y abierto a las comunidades educativas de nuestro país y el resto de las naciones de la región, entregará herramientas, estrategias y reflexiones para hacer posible la continuidad de los procesos formativos a fin de asegurar el derecho a gozar de oportunidades de educación formal, no formal e informal, equitativas, inclusivas y de calidad. La participación de destacados especialistas y organismos internacionales permitirá poner en marcha una experiencia inédita de cooperación que aportará con respuestas comunes al desafío de seguir educando en una situación de crisis sanitaria y social. Para asegurar la máxima accesibilidad a los actores de la educación y enfrentar la brecha digital, el curso se ofrece en modalidad online, offline y en formato radial.